No, no, pero es que ella tiene una costumbre bien fea de Héctor así, bo. No, es que la Rocío así es, bo. Así es. No, ella tiene una costumbre bien horrible, cuando se comporta bien, como si fuera una bichita, bien infantil se comporta. ¿Qué crees que haga? O sea, uno no la aguanta, pero es que tiene que ser. No me puedo ir tampoco, porque si me voy, ya tampoco sería muy... ¿Qué estás hablando vos de mí, David? ¿Qué estás hablando vos de mí? Yo pensé que no estaba, mamá. ¿Qué estabas hablando de mí y te estás preguntando? Nada, yo estaba hablando por teléfono, yo escribí en un guión. Que no me aguantaba, te dijiste, o algo así. No. Espera, amor, yo no estaba hablando de nada, mira. Mucha, ¿por qué te pones a hablar esas cosas con la gente vos? No, mi amor. ¿Viendo que la gente después va chambre, chambre en chambre? Te voy a explicar, mira, pero escúchame. Lo que yo estaba haciendo era practicando un guión que escribí para un video que vamos a hacer con el canal. ¿De qué no voy a creer? Estaba practicando, vos sabés que yo practico lo que dijo. Mira, los problemas de aquí se quedan aquí. Aquí nadie, ni tu familia, ni nadie cuenta. Así que, calmadito y deja de andar diciendo cosas que no son. No, mi amor. Porque también vos tenés tus cosas que a mí no me gustan y yo sé que a vos hay cosas de mí que no te gustan. Sí, sí, mi amor. Entonces, no andes con esas cosas porque ya no le dicen a la gente lo que no me gusta de vos. Sí, mi amor, no te manjes, pero tranquila, relajate. No es lo que creen que él, no es lo que estabas pensando y ya. Ojalá, ojalá me dé cuenta que con quién se... Mi amor, si no, yo no estaba haciendo absolutamente nada. Porque a los dos voy a colgar. Pero yo no estaba haciendo nada. ¿Qué te pasa? No me estás hablando mejor de ahí, vos. No, vení, rey. ¿Quién querés? Nada, yo no estaba diciendo nada, solo que no te pongas tan histérica tampoco. Ay, no te caes. Es que a vos todo te cae mal. Sí. ¿Y qué? No, pero solo practicando un guión estaba nada mal. ¿Y a mí qué me importa eso? Venga, lo que yo hago, pues. ¿Qué crees que haga? Que me enoje o que me ponga a pelear con vos. Y por eso vas a estar hablando por teléfono de repente. Si vos ahí de repente te inventas las ideas y te salen tan bonitas. Pues sí, pero yo... Y ahora resulta que el de Hollywood quiere estar practicando. Yo tengo que practicar. Sí, Leonardo DiCaprio. Mira, ya siento que me estás hablando ni porque eso sí me cae mal de vos. Chico, como vos no estabas hablando con nadie, hombre. ¿Quiero ver? ¿Quiero ver el teléfono? Rocío, vos, no te pongas así, pues. Tranquila, relájate. ¿Quiero ver el teléfono? Sí, no estabas hablando con nadie. Ojalá estés mensajeando con alguien vos. Ay, Rocío, ya, pues. O estés hablando con vos. Y enojada, pues. Porque ya sabes lo que te va a pasar. Y enojada. Ay, voy a gritar y a saltarte contenta porque lo escuché. Es tan bonito que... A mí si mis hijos salen bolitas cuando te conviene. Siempre. Y en la noche. No seas loca, vos. Ya, pues, ya, vámonos para afuera. Vení, vení, vení. Vení, pues. Vení, te quiero mostrar algo que te va a dar muchas veces. Vení, pues. A mí si me cae mal. Ay, pues, bien bonita tenemos la ventana. ¡Y es una broma! Es una... Ay, pues, ahí está enfrente del teléfono. No lo puedes ver. No, mirate. O sea... ¡Ey, se fue la corbiente! ¡No te tomes!